que mucho que comentar pero creo que no, o sea me gustó el traje, me gusta me gusta el contexto, o sea he visto que creo que eso es intencional, pero he visto que generó mucha discusión, porque digo que es intencional, porque no es solo una imagen clásica de Superman así, porque ya de esas hay muchas o sea literal así revelaron el traje del Superman Return entonces, ha generado mucho debate respecto al disfraz, a mi me gusta, me gusta el detalle de las botas que tienen los choninos en la parte de afuera, me gusta también esta parte de la capa, como conecta con con los hombros, o sea eso también me parece muy destacable obviamente pues el risito que tiene en la cabeza y pues eso es todo, digo la capa todavía falta ver si en la parte de atrás va a tener el símbolo amarillo en todos lados tiene chonas rojos, esencia, eso es correcto lo que sí es que tiene líneas UCM eso me da como me genera un par de alarmas que ven que el UCM tiene esta tendencia de líneas, líneas, líneas por todas partes y esta tiene líneas en los hombros y aquí cerca del cuello no me encanta pero igual entiendo que deben hacerlo como para que se diferencie un poco de de las otras versiones la capa es muy larga lo cual es muy god se genera mucho debate por el cuello a mi no me molesta digo en general yo nunca he tenido un pedo con un diseño de un Superman principal o sea el de los New 52 tampoco me disgustaba o sea veo que hay bandita que dice que porque es que se ve muy militar y a mi no me molesta siento que también se ve muy cool también hay que considerar que ya siendo un personaje con tantas adaptaciones generarle variaciones es complicado entonces no los culpo por por irse por este lado el logo del Kingdom Come que también generó mucho revuelo pero les digo me está gustando mucho que que esté generando discusión algo referente a este Superman o sea me gusta porque a la gente le está importando demasiado y siento que este vato que incluso a mi hace unos 10 años me daba igual ahorita estoy muy emocionado por esta película sabes entonces y no estoy seguro de que no soy el único o sea hay gente que se está arrancando la ropa por esta película y tienen todo el sentido del mundo o sea James Gunn la neta ya los vatos fans de Snyder que nada más se están quejando ya honestamente se están quedando ya muy como ridículos wey porque James Gunn ya demostró ser capaz de poder trabajar a un personaje como Superman entonces ya las quejas ya son porque son fans de Snyder si no fans de Superman wey eso ya quedó totalmente claro wey pues x wey pero les digo o sea todo está generando todo debate y a mi me encanta eso wey o sea me gusta que la gente discuta podrán decir es que lo están sobre analizando vato deja que se diviertan wey también sabes por qué porque quiere decir que Superman es un personaje tan rico en contenido y se lo dice alguien que si buscan debe haber por ahí algún posteo de Facebook viejo mío donde digo que Superman me aburría en 2011 wey pero actualmente ya sé que Superman es un personaje muy rico en contenido como para poder discutir una imagen como esta wey sabes o sea hay bandita que dice ok es que él solo está sentado en el sillón con el caos atrás como si no le importara no no es que no le importe o sea el vato más bien se le ve la cara como ay puta madre otra vez ay desastre wey sabes o sea ese tipo de cosas en el viejo showcast contó como le empezó a gustar Superman pero ya fue con el tiempo o sea antes sí este wey pero no o sea ya desastre ah ok el tipo tiene una personalidad muy magnética es muy amable no solo yo antes yo pensaba antes wey o sea te hablo de hace cuando no leía comics wey era como ah no mames es que este vato nada más es una figura patriota wey Goku le gana wey no y ahorita ya se me dice irrelevante realmente quien gane wey pero no sé wey ahora me gustó mucho un posteo que hizo Alex Ross en paralelo con esta imagen donde lo compartió junto con otra de sus imágenes famosas de Superman sentado en su sillón como cansado después de un largo día de chamba wey como Superman y como periodista entonces a mi esta imagen me me recuerda un poquito a eso no les digo hay gente que incluso decía que estaba hecha con inteligencia artificial que banda neta ya dejen de estar señalando todo como inteligencia artificial porque están quedando como ridículos wey neta quiero ver la cara de uno de los vatos que dijo que la jirafa de The Last of Us era CGI pero aquí pues no wey o sea nada más porque le acercan y dicen ah es que hay loco wey ah pero en realidad lo que siempre delata son las manos y las manos están bien y la forma de las botas y de hecho cuando algo es inteligencia artificial se nota muy cabrón wey en el brillo en la textura de las pieles wey aquí no tiene nada que ver wey pero no wey es que es inteligencia artificial wey el fondo parece y ya es que hay un problema que ya todo piensan que es y ya o sea todo todo ya piensan que es inteligencia artificial wey todo 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 y no manes no wey entonces nada nada más ah no no me gusta wey pero bueno independientemente de eso digo solo es una imagen y vean como nos tiene discutiendo por minutos wey que significa que él está sentado que es esa cosa que está ahí atrás porque se sabe que el villano va a ser Lex Luthor pero que quiere decir eso habrá algún villano secundario o es algún artefacto que va a utilizar el cabrón wey para destruir Metropolis no sabemos wey sabes pero eso es lo eso es lo genial de la amigüedad de esta imagen entonces pues eso solo no me gusta que tengan los calzones por fuera porque no sé ustedes lo siento algo anticuado yo no estoy de acuerdo con eso porque a ver quien se ha quejado en serio eh y el que me diga que si lo acaba se lo va a inventar ahorita díganme quien se ha quejado de que el Batman de Arkham tiene los chones por fuera te apuesta que ni te habías dado cuenta wey es una de las versiones más oscuras del personaje y te apuesta que ni te habías dado cuenta que tenía los chones afuera wey entonces a ver o sea lo de los chones anticlimático pues no o sea realmente nadie se había dado cuenta que el Batman de Arkham tiene los chones por fuera y es porque eso no importa realmente es una discusión a la que le han dado mucha importancia a los fans más de antaño del personaje porque es parte de su vestimenta wey sabes o sea así así viste el vato wey entonces que le parece que el próximo maratón sea de que hacerlo de Pixar el próximo va a ser de Batman The Dark Knight y de Pixar no creo porque son muchas películas entonces no no creo entonces bueno pues te digo son un o sea ya son parte de su vestimenta sabes y puede haber te digo el de los New 52 no tenía los chones luego tienes al de Man of Steel el Henry Cable que no tenía los chones pero eso no quiere decir que una versión clásica con sus choninos no le va a pasar nada o sea o sea a mi no me distrae para nada wey para nada para nada para nada para nada pues yo no lo siento ni anticlimático yo no siento nada o sea es como es un traje más de Superman yo he visto quejas de que el traje no se parece al de al que Marta Ken le hizo por ser de cuero ah bueno pero a ver donde están esas quejas con Man of Steel sabes o sea nada que ver wey ahora no sé por qué lleva unos años creo que es culpa de Spider-Man que la gente está muy obsesionada con de dónde sacó el traje wey y no sé por qué o sea tanto así que hay gente que ya The Amazing Spider-Man es una gran película porque te enseñan cómo hizo el traje ya ya por eso ya wey ya mamó wey es un gran Spider-Man porque se ve cómo hace el traje pero porque eso es tan importante wey según yo lo importante es que se vea bien en pantalla y que guarde las características principales del personaje realmente a mí de dónde lo saca me termina valiendo un poco de del nabo wey sabes depende obviamente de cada quien digo habrá quienes digan oye no pero es que como Tom Holland wey es que me cagas a ver que se lo dio Iron Man bueno te digo dependerá de cada quien a mí en mi opinión eso no me termina molestando pero eso de porque de dónde lo sacan los trajes wey o sea bro es que neta si esto es de es que no se parece que le dio su mamá wey porque es de cuero bro literal en Justice League Superman saca un traje negro solo porque sí estaba guardado en la nave y por alguna razón que no explican hay que usar o sea en los cómics es que tiene que absorber es para ayudarlo a recuperarse porque se acaba de morir wey y absorbe más radiación sola y aquí es de es negro es una referencia wey y es como en alguna parte del mundo personas están peleando por unos calzoncillos y los calzones están ganando no esto es muy bueno o sea está chido que tenga su chanecito wey además es un es un detallito wey dice te aseguro que los que se sorprenden de que una nueva generación ya para ellos hacer un traje ay perdóname la vida se me fue hacer un traje solo pueden hacer los semidioses a ver yo yo tengo un conflicto actualmente vivimos en una época de cosplayers y hay muchos trajes que si son funcionales de cosplayers hay otros que no que si son pinches placas de placa sobre placa y pinche monstruote no pero hay cosplayers que son trajes funcionales wey entonces no se son como quisiendo que darle muchas vueltas sobre que no mames ahora también me gusta el cinturón ya creo que es todo lo que podemos mencionar digo quiero verlo parado punto jafazo vio que que el reviewer random saco video sobre la canonicidad